Muy buenas gente, aquí estamos en el sexto capítulo, si no me equivoco, de Minecraft, de la nueva serie de Minecraft En el anterior terminamos la casa, bueno, lo que es el blocking de la casa, se ha puesto aquí, no sé, se ha puesto todo niebla aquí de repente Así que nada, lo primero que vamos a hacer es iluminar un poquito la casa, que hace falta un poco de iluminación Ahí estamos, mucho mejor, no, ahí no Aquí, mi super casa, ahí está Aquí, por ejemplo, podemos poner una... no, 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 vamos a coger esta antorcha, vamos a aprovecharla para poner por aquí No sé, por ejemplo, por aquí, o no lo sé, ahí tenemos dos antorchas Más que todo es para repartir más o menos igual, ¿vale? Atrás estaría bien poner un par de antorchas, pero bueno, ¿qué se va a hacer? No tengo cosas ahora Vale, vamos a hacer un par de puertas para ir a cerrar la casa Creamos un par de puertas, ¿cómo se ponía aquí? No, dos, tres, igual, de igual, ocho, venga Sacamos unas cuantas, y las puertas eran así, ¿no? Eso es, vale ¿Seis puertas? Ahí va Pero antes se hacía... Uy, te dan ahora más puertas, ¿no? O soy yo, o te dan más puertas, no sé Vale, perfecto, pues ya tenemos unas puertas aquí para entrar a nuestra casa Ya está todo asegurado, tenemos iluminado la casa, es pequeñita por ahora Pero bueno, muy funcional, así que es lo que buscamos, ¿no? Vamos a poner un par de... ya que tenemos más Vamos a poner un par de puertas aquí Eso es Y cerramos ya esto ahí con mucho estilo ahí Vale, ya sé que ahora la casa no es bonita Pero bueno, no es lo que busco ahora mismo Yo quiero ahora... ¡Ay! No me llega, no me llega ¡Joder! Que no me llega, tío Vale Joder, está un poco oscuro aquí, ¿eh? Igual voy a hacer unas antorchas y lo mejor va a ser hacer antorchas ahora mismo Voy a coger... ¡Uy! ¿Los palos? ¡Joder! No, ¿cómo se hacía esto? No, 61... ¡Ah! ¡Sí! Vale Eso es Cogemos esto Por ejemplo Ahí y ahí Sacamos antorchas y esto aquí Vale, perfecto 44 antorchas Podemos poner por aquí... Uno, ¿vale? Para iluminar esta parte Es que no quiero que aparezcan enemigos aquí, así que es lo... ¡Buah! Hay otro, ¿vale? Esto ya está iluminado del todo ¿Qué llevamos? Igual un poco de carne y llevaríamos, ¿eh? Llevaría un poco de carne yo, ¿eh? Por si acaso Por si... Nos entra la... ¡Ostras! Estamos jodidos también de hambre, ¿eh? Pensaba que estábamos mejor de hambre, ¿eh? Vale Y cojo la manzana Eso es Perfecto Eh... Lo he dicho No hay que coger nada más por ahora, ¿no? Tenemos madera Tenemos esto Tenemos palos Tenemos... Vale, yo creo que ya podemos irnos así, de esta manera, ¿eh? Así que venga Espera un momento Voy a hacer una cosa Bueno, venga Vamos a hacer una mesa de crafteo Vamos a la obra Pero si ya hice el otro día una mesa de crafteo ¿Y cómo? Vale Eh... Ponemos un par aquí atrás Igual mejor es poner las esquinas, ¿eh? Sí Es mejor poner las esquinas así Y iluminamos las dos partes Sí, sí Perfecto Y la otra esquina Y así esta parte ya queda protegida Que es lo que me interesa Perfecto Vale Eh... La casa ya sabéis que está como... No se puede acceder a la casa Quitando la parte derecha Por aquí sí que se puede acceder Pero bueno, esto lo voy a dejar por ahora Voy a quitar este cacho de tierra ¿Vale? Para que nadie pueda subir ahí Así estamos un poco protegidos Y vamos a ir ya a la aventura un poquito Joder, que ya era hora, ¿no? Ya hemos montado nuestras casitas Entremos nuestros cofres Nuestras cositas Y vamos ya a la aventura Vale, vamos a coger un poco Estas cosas que hemos dejado antes por aquí Ya sabéis que hemos quitado unos árboles Entonces vamos a recoger nuestros frutos Ahí estamos Sí, señor Vale, recogemos todo Vale, no hay más cositas por aquí, ¿no? Por si acaso lo miro No hay más cosas Vale Voy a coger esa caña de azúcar Que me va a venir bien para plantarlo Uop Perfecto Eso es, muy bien Bueno, ya tenemos ya la caña de azúcar Pulpos Eso solo te da tintas Por ahora no necesito tintas Tenemos cerdos ahí Los cerdos quiero dejarlos Para traerlos a casa Y así Mira, uuuh Tenemos un montón de cerdos, ¿eh? Bueno, vamos a dejarlos para traerlos a casa Porque me interesa traerlos a casa Mira, ¿dónde están nuestras casas? Voy a empezar a agujerear aquí Aquí mismo Joder Y se me ha olvidado hacer esto Vale Como vamos a ir para abajo Seguramente Ahí Seguramente esto no me importará Así que Vale Voy a coger esto Aquí estaría la puerta Voy a poner una puerta aquí Vale Y voy a cerrar esto Tal que así Vale, perfecto Para la cueva más que todo O sea, para No sé Me gusta cerrar las cosas No me gusta dejar todo abierto Entonces Lo primero que vamos a empezar Es a coger piedra aquí A mansalva Y vamos a empezar A buscar una cueva A ver si la encontramos Por casualidad Estaría muy bien encontrarla O sea, estaría muy Sería muy productivo Encontrarla Vamos a poner por aquí Luces Eso es Vale ¿Esto qué es? Me sale como un martillo Eso me parece que es lo de la espera Si no me equivoco Vale No sé lo que es eso Bueno, da igual Ya me diréis Mira ese martillo que sale ahí No sé lo que es Pero bueno Ponemos otra antorchita por aquí Eso es Mientras bajamos Vamos a ir Poniendo antorchas ¡Ole! Sí señor Sí señor Hemos encontrado aquí La cueva Tenemos hierro ahí, eh Ya está Tenemos hierro Ya podemos hacerlo del agua Muy bien Muy, muy bien Ya está Entonces Eh Voy a abrir esto un poco Eso es Para que se vea un poco mejor Muy bien A ver cómo puedo bajar sin Sin el riesgo de Que me lleve una sorpresa De que hay creepers O lo que sea Vale Ok Tranquilos Vale Vale, o sea Voy a intentar cerrar De alguna forma esto Bueno, no se va a poder cerrar No, no se va a poder cerrar esto Así que Vamos allá Bueno, me habéis dicho Que el hacha Joder, no tengo hacha Ah, sí, sí tengo hacha El hacha es más fuerte Que la espada A ver Hacha Daño 9 de ataque Y la espada ¡Ostras! 5 de ataque De 9 a 5 ¿En serio? O sea Buah Madre mía ¿Cómo puede haber tanto cambio? ¡Ja! Me ha aparecido un creeper ¡Ey! ¡Eh! Que no No muere ¡Ah! Joder, vale, vale No moría Y digo yo ¿Qué coño este creeper? Vale Es que es esencial Que hagamos de hierro Las cosas, eh Esencial ¡Hostias! ¡Qué susto me ha pegado! Me cago en la leche He visto un creeper Vale ¡Eh, eh! Los creepers tienen como Caminos diferentes, eh Os fijáis que Ahora andan diferente ¿Qué cabrones tú? ¿Te esquivan? ¡Uy! ¡Qué cabrido! ¡Joder! Es que cuesta matar a uno La de Dios Necesito armas mejores Pero sí o sí Si no Me van a matar de fijo ¡Wow! De aquí sigue Sigue por aquí Madre mía A ver Eh... ¡Uf! ¡Uf! Vale Hemos iluminado esta zona Esta todavía no Tampoco me quiero perder ¡No! No, 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 no Olvidaos de mí, cabrones Olvidaos de mí, cabrones Vamos a coger El hierro que podamos ¡Hala! Fuera los arqueros, tío No me vengáis No me vengáis, tío O sea Paso los arqueros Ahora mismo Ah, además Eh... Se puede llevar Espera un momento Se puede llevar En la mano derecha Otra arma, ¿no? Según tengo entendida Entendido Entendida ¿Qué me pasa hoy Con las palabras? Vale Eso es Vamos a recoger hierro O sea, es que el hierro es Esencial para todo O sea, para todo Yo creo que es el El elemento más esencial del juego O sea, a la hora de construir un poco todo Luego ya cuando tienes mucho hierro Pues sí que vas a por diamante Y todas esas cosas Pero... Pues muy esencial Vale Esto es por aquí, ¿no? Vale Nuestra casa es por aquí Vamos a poner de alguna forma aquí Que se note que es por aquí A ver No sé qué poner Para que se note que es por ahí Voy a poner una puerta Eso es Vale Cogemos esto Vale Me gusta Me gusta Y aquí podemos... Bueno No Me gusta, me gusta Vale No hay más hierro por aquí Vamos a subir un poco Para investigar Más que todo Vale Por aquí hay zombies Se escucha Vale Entonces Vamos a coger este hierro Y ya tengo para construir lo que quiero Con lo que... Oh, sí Vale Que no me vengan los zombies Ahora mismo Los murciedos no hacen nada, ¿no? Que sepa yo Oh, sí Estamos ya en el exterior Ya estamos en el exterior Oh Carbón Vale Voy a poner aquí antorchas Por si acaso No quiero disgustos Vale Ahí Ok Vamos a seguir pillando un poco la... Joder Joder Es que tengo... Ah Bueno, esto te da... Espera, ¿qué te daba? A ver un momento Eso es Perfecto Cogemos carbón Cogemos experiencia Vale Vamos a nivel 7 Creo que para encantar Se necesita el nivel 30 O algo así Así que vamos a intentar Conseguir el nivel 30 Para encantar Las cosas Vale Muy bien Y por último Muy bien Vale Eh... Lo dicho Yo creo que voy a dejarlo aquí Hemos cogido algunas cosillas La verdad Bastante Bastante útiles Aquí no puede entrar nadie Porque no llega nadie Principalmente Ahí estamos Nadie debería venir por aquí Eso es Hombre, estaría bien poner aquí cristal Estaría guay para ver La entrada desde aquí Ahí pones aquí cristal Y... Tienes la entrada aquí Pero bueno Espero que os haya gustado este capítulo Ya hemos conseguido hierro ¿Cuánto? Guau, 16 de hierro Ya podemos hacer el cubo Para coger el agua Para montar lo que quiero Y... Y bueno Para la... Para la hacha y eso de hierro Que nos va a venir genial Para poder investigar un poco más en las cuevas Oh, espera un momento Espera Antes de irme Ya sabía yo que había algo por aquí Que no había... Ah, por cierto A ver si encuentro el crafteo del escudo Porque estaría guay ponerme el escudo En la mano izquierda Sobre todo para los arqueros Muy bien Muy bien Creo que... Que nos da para hacer todas las espadas Y el hacha y todo Oh, mira Ahí arriba, joder Si me he dejado ahí arriba Madre mía Si me he dejado un montón Vale Otro más Otro más Y por último Ese de ahí Perfecto Oh no, otro más Vale Muy bien Yo creo que lo voy a dejar aquí Perfecto No nos han matado Vamos a 8 de experiencia Perfecto Y hemos cogido las cosas Que pretendíamos coger hoy Así que nada Espero que os haya gustado este capítulo Si os ha gustado un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos al siguiente Adiós